Bienvenidos una vez más a esa cosa llamada Shaman King. El día de hoy toca hablar del capítulo 2 del anime, el cual cubre los eventos del capítulo 6 al 9. Brincándose de esa forma los aburridos capítulos 3 y 4, pero a costa del capítulo 5. En este video y todos los videos futuros me referiré a Ren como Len, simplemente por preferencia personal. El capítulo comienza de la misma forma que el capítulo 1, reciclando así parte de la animación. Y debo decir que no me gustó mucho la presentación de Len y su encuentro con Manta. Pues aunque agradezco el detalle de que el anime haya adaptado la chaqueta brillante de Len, el modo en el que se acercó a Manta fue adaptado como una especie de teletransportación, en lugar de simplemente moverse rápidamente. Mala elección en mi opinión, ya que da una idea equivocada de las habilidades de Len. Bueno, al menos retrataron bien el único panel del manga donde casi le podemos ver la cara a bazón. Justo antes del opening, vemos que va a ser regular la introducción que se le da al espectador de que es un chabán, cosa que no me agrada y espero que cambie para el segundo opening. La escena en la escuela donde Manta le cuenta a ellos sobre Len va completamente de acuerdo al manga, aunque debido a los cambios hechos en esta adaptación, esta sería la primera vez donde vemos el lado algazán de yo, lo cual puede ser un poco chocante. Aunque la escena anterior ocurrió sin cambios, la escena siguiente debería de tener lugar en un McDonald's pirata, pero en cambio ocurre mientras yo y Manta caminan, cambio que me agradó bastante para hacer menos conveniente el encuentro con Len. Ahora, en la escena donde Len pelea con los delincuentes, me agradó que hicieran ese pequeño acercamiento al faro del auto para demostrar lo que hizo Len, cosa que en el manga es difícil de notar. Desgraciadamente no todos los cambios son buenos, la parte donde Len derrota a los delincuentes se vio muy floja, y me parece ridículo que el delincuente se haya puesto el cinturón de seguridad, pues no solo es estúpido en el momento, sino que también eso lo hubiera dejado atado al auto, en lugar de arrojarlo fuera de este. Continuando con la racha de malas decisiones en la adaptación, creo que el equipo a cargo de los bocetos no pudieron haber creado un vasón más feo. También la lanza de Len se arma como por arte de magia. Digo, la posesión de objetos puede hacer esto posible, pero eso no ha sido establecido todavía, y además, Len está usando la fusión de almas justo en ese momento. Tampoco me gustó el modo en el que adaptaron el Chu Ka San Mai de Len. Sigue siendo impresionante, pero no tanto como en el manga. Si algo se pudo adaptar de forma superior al manga fue la conversación entre Yo y Len, previa a la batalla. La forma en la que animaron a Len fue fantástica, y la forma en la que se mueven entre diálogos se siente bastante natural. Pero no me gustó la forma en la que hicieron expresiones de enojado de Yo, lo cual se me hace raro, pues no es algo difícil de hacer. Simplemente hay que usar las expresiones de How en Yo, y listo. La primera parte de la pelea fue llevada más o menos. Por una parte me gustó la forma en la que se animaron los movimientos, con la excepción de uno de los ataques de Len. Pero no sé si el director a cargo del episodio no tenía mucha experiencia trabajando en escenas de peleas con armas blancas, pues en una parte los ataques de Len parecían disparos. Además, no me gustó que removieran los daños causados por el ataque de Len. Otra cosa negativa es que Len se queda girando su arma mientras da su explicación por 25 segundos, al punto de que es imposible tomarse en serio esa parte. El ataque de Len al 100% fue bien adaptado, pero siento que se pudo haber hecho un mejor trabajo, aunque se agradece que no censuraran la sangre de Yo. Debo decir que se me hizo extraño que el equipo de animación decidiera olvidarse de la sangre en el rostro y la ropa de Len de la misma forma en la que Takei lo hizo en el manga, al punto de que ya no sé si fue por fidelidad a la obra o por flojera. La segunda conversación entre Yo y Len fue llevada magníficamente, y al momento de comenzar el segundo encuentro se mejoró la forma en la que Yo adquiere su segundo tubo, aunque no me gustó nada cómo fue adaptado la postura de El Buda. Lo que sí me gustó fue que en esta adaptación se da a entender que el combate fue un empate, ya que nos muestran cómo Yo se desmaya justo después de atacar. Tras el combate viene la escena del flashback de Yo, por lo que se eliminó por completo la parte en la que Manta y Amidamaru se preocupan por Yo, aunque debo admitir que esta transición entre escenas fue mejor. Uno de los conflictos de haber empezado la serie con el nacimiento de Hau, es que ahora a partir de este flashback queda confirmado que Hau es el hermano de Yo, en el momento en el que Yo llama a Yomei su abuelo, y de que éste lo llame parte del clan Asakura. En el flashback se remueve al resto de los demás Asakura, cosa que me resulta mejor pues los iremos conociendo de forma normal con el paso del manga, así que no es necesario que se nos muestre cada uno de ellos en este punto. También se eliminó la ciudad que Yomei usa como ejemplo en su discurso, lo cual no creo que afecte mucho, pero creo que este panel de Yomei era absolutamente necesario, y hubiera quedado bastante bien para darle un énfasis al hecho de que Yo necesita querer ser el Shaman King. Ahora, hay un punto donde la fidelidad al manga es buena, pero no me gusta nada que Yo admitiera que se había olvidado del tema del Shaman King con el paso del tiempo, pues él ya lo había mencionado en el capítulo pasado, por lo que hubiera sido mejor que hubieran evitado esa parte y se hubieran concentrado en Ameida Maru y Manta en esa pequeña escena, y que Io simplemente reflexionara que cuando Len dijo rey de los shamanes, se refería al Shaman King. La introducción de Ana pasó justo como en el manga, sin ninguna clase de mejora como la plática entre Io y Len, pero creo que aquí no había mucho que hacer. Eso sí, la nueva imagen de Ana luce mucho mejor, y no puedo esperar a ver el capítulo 4, porque el capítulo 3 es acerca de Jun y Bruce, y no podremos ver mucho de Ana todavía. La actuación de voz de Len me pareció un poco rara la primera vez que vi el capítulo, pero ahora que lo vi de nuevo para poder hacer este video, debo decir que la razón por la que se me hizo rara fue porque la actuación de su actora de voz es tan buena que se siente un poco fuera de lugar, comparada con la de la actora de voz de Io, la cual no hacía un mal trabajo, pero simplemente no es justo comparar a alguien con la legendaria Paku Romi. Bueno, quizás Megumi como la voz de Ana se le puedan comparar, pero tendremos que esperar para eso. Este capítulo tuvo sus altas y sus bajas, pero eso es común en los primeros capítulos de una serie de anime, y espero que la calidad mejore pronto. Eso fue todo por hoy, y hasta el próximo video. ¡Gracias!